Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Y si es que ya son parte del canal, muchas gracias por estar viendo un video más. Y sí, como pueden ver, estamos de regreso a CVS. Estamos aquí realizando más ofertas, más compras de esta semana. Les recuerdo que las ofertas en CVS están durando dos semanas. Así que este circular comenzó desde el domingo 4 de agosto y va a terminar el sábado 17 de agosto. Vamos a poder realizar las ofertas una vez esta semana y una o dos veces más la siguiente semana, comenzando el día domingo. Y bueno, ya les compartí esta semana algunos videos. Les compartí una buenísima compra de cuidado oral, bebidas, donde cada producto nos quedó a 49 centavos. Una compra muy fácil de realizar. Les compartí video de ofertas vigentes, no anunciadas. Hay algunas buenísimas para aprovechar. Y también les compartí una oferta caliente en cosméticos y cuidado facial de Neutrogena. Así que si no han visto estos videos, les dejaré por aquí arriba o al final de este video. Y bueno, por aquí vamos a realizar otra compra el día de hoy. Ya saben, me encanta coponear por productos. No tan solo que no salen gratis o con ganancia, pero productos que vamos a utilizar en nuestro hogar, que nosotros vamos a utilizar o vamos a en el futuro necesitar. Así que por aquí les comparto estas ofertas y espero les sea de gran ayuda. La primera oferta que vamos a realizar el día de hoy va a ser en productos de Purell. Esta semana tenemos algunas ofertas en los productos de Purell, que son los Hand Sanitizers. Tenemos una promoción en selectos productos de 24 onzas o de 10 onzas. A compra uno lleva el segundo gratis. Así que para esta oferta me voy a llevar dos de estos. Me voy a llevar este. Y me voy a llevar otro de este. Así que precio de $8.79 aquí en mi tienda. Está alto el precio. Creo que en línea los vi a $8.29. Bueno, entonces están a $8.79. Recuerden que están a compra. Uno lleva el segundo gratis. Así que salen los dos a $8.79. Vamos a pagar $8.79. No tengo cupones de fabricante ni cupones de descuento. Así que vamos a pagar. Se quedó ahí atorado. $8.79 por los dos productos. Pero en la aplicación de eBota tenemos un buenísimo reembolso para esas botellas de 24 onzas o más grandes. Tenemos un reembolso de $2 en la compra en un Hand Sanitizer de Purell límite de 3 por recibo. Nos estamos llevando dos. Así que eBota nos va a regresar $4. Así que $8.79 menos $4 hace el costo final por los dos productos. $4.79 o tan solo $2.39 por producto. Que se me hace buen precio. Al menos para mí es como obtener los 75% de descuento. Ya que su precio regular aquí es de $8.79. Así que $2.39 por producto. Y vámonos a la siguiente oferta. La siguiente oferta está al otro lado de la tienda. Pero también es una oferta que me emociona porque son productos que utilizamos a nuestros hogares. Y va a ser... A ver por ahí. Adivinen qué oferta vamos a realizar. La siguiente oferta va a ser en... Ya casi llegamos. La siguiente oferta va a ser en jabón para trastes. Esta semana tenemos una oferta que incluye varios productos. Incluye jabón de trastes Palmolive y Ajax. Incluye productos de limpieza Fabuloso y Murphy. Y también tenemos el producto para la ropa suavizante. Que es el producto de Suavitel. Por aquí les muestro. El Suavitel. Por ahí lo ven. La promoción tiene los productos con precio en especial. A compra uno lleva el segundo a mitad de precio. Y aparte compra dos. Recibe $2 en Extra Bucks. Límite de uno por tarjeta. Para esta oferta vamos a agarrar dos de estos. Vamos a agarrar un azul. Y nos vamos a agarrar... Nos vamos a agarrar dos de estos. Los Oxi. Palmolive Oxi. Creo que estos son más fuertes para la grasa. Ok. Entonces. Precio regular $5.19. Uno saldrá a precio regular a $5.19. El segundo va a salir a mitad de precio. A $2.59. Por dos productos es un costo de $7.78. Revisen la aplicación de CVS. Pues tenemos dos cupones digitales del fabricante para estos productos. Uno lo recibimos la semana pasada y uno lo recibimos esta semana. Les dejé saber en un video que guardaran este cupón para esta semana. Pues tenemos dos cupones de $1.50 en la compra del Palmolive. Estos cupones vencen el 10 de agosto. Así que tiene que ser... Esta oferta tiene que ser realizada hasta el día sábado. Porque si no el cupón vence. Entonces tenemos dos cupones de $1.50. Es un descuento de $3.00. $7.78 menos $3.00. Baja el total a pagar a $4.78. Nos regresan $2.00 en ActionBuds por comprar los productos. Haciendo el costo final $2.78 por dos. O tan solo $1.39 por producto. Vamos a pagar. Ya escaneé mi tarjeta. Vamos a comenzar con los Hand Sanitizers. Ahora va uno. Dos. Siguientes productos. Palmolive. Cuatro productos. Total de $30.44. Vamos a poner Finish. Select number of CVS bags. Scan coupon now. Touch the continue button if finished. No envíe mis extra bucks. Pensé que me enviaron mis extra bucks. A ver permíteme un momento. Terminamos la compra de hoy. No sé qué pasó. En la aplicación me estaba dando problemas con los extra bucks. Y sé que apenas hace poco realicé las compras de anterior. Así que los extra bucks son nuevos. No es como que ya vencieron. No sé qué pasó. Pero bueno. Igual los extra bucks ahí se quedan en la aplicación. O puedo utilizarlos de papel. Porque aún tengo los de papel. Realicé la compra así. Para que del bolsín. Y bueno los extra bucks los vamos a utilizar para la siguiente oferta. Por aquí les muestro el recibo de la compra de hoy. Tenemos los Purell. Uno a $8.79. Uno salió gratis. Tenemos Palmolive. Uno a $5.19. El segundo salió a mitad de precio. A $2.59. Cuatro productos. Cupones que se aplicaron. Ahí pueden ver los dos cupones. De uno a $1.50 de Palmolive. Subtotal de $13.57. Recibimos $2.00 en extra bucks por la compra de Palmolive. Así que baja el costo a $13.57. Baja el costo a $11.57. Voy a subir mi recibo a la aplicación de Ibota. Ibota me va a regresar $4.00 por los Purell. Así que $11.57 menos $4.00 hace el costo final por los cuatro productos $7.57. O tan solo como $1.89 por producto. Si combinamos las dos ofertas $1.89 por producto. Que se me hace un precio maravilloso para productos de local. Déjenme saber en los comentarios que piensan sobre este precio. Y como siempre muchísimas gracias por ver. Por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye.